que paso ahora si yo de aqui subiendo su compa Luis anda subiendo mas videos este se llama el pistolero ahi mando un saludo al cuñado Gustavo este no encontre la que me pidiste pero ahi te vas a ver si a ver como sale sorpresa encontrarlo en mi rancho hace un rato lo estoy esperando porque trae bastante pistolero me ofrecieron bastante dinero no comprendo de que estas hablando me pagaron para asesinarlo te vendiste a mi peor enemigo yo no tengo problemas contigo me han mandado a matar y he matado ni porque las cosas han cambiado le pusieron precio a tu cabeza y yo solo cumplo mi trabajo mi empresa se dedica a matar también se dedica a traicionar yo no soy exclusivo de un cliente deberia respetar un valiente el problema es que yo lo respeto el problema se llama viviente ya le vamos al saludo para el compa Gustavo y traigase la boca la compa Callo ya le vamos a estudiar puedo triplicar lo que te dieron esto no se arregla con dinero por dinero vas a darme muerte no confunda las cosas Vicente sabes bien que has fallado a la empresa y el Señor me ha exigido tu muerte mis hijos van a despedazarlos no creas que no me he puesto a pensarlo deberías de pensarla dos veces he vivido al lado de la muerte mi pistola jamás se ha manchado con la sangre de algún inocente te daré mi pistola y un tiro ahora tu cumple ese objetivo yo no voy a quitarme la vida ahora no te queda otra salida y esto quedará como un suicidio por la vista que existo algún día no te queda otra salida damos lejones un saludo un saludo uno... un saludo hace... un saludo